Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance. Hoy estamos aquí trabajando con Dolores de Cabeza. Andamera junto a Manolito. Mi gente, hoy estamos trabajando con este carrito. Problema. Cuando ustedes compren en internet, por favor asegúrense en escribanle al vendedor de que la raviza es para su carro. Este cliente trajo la raviza a él. Mayormente nosotros somos los que le vendemos al cliente las piezas y las instalamos y no tenemos problemas. Cuando el cliente trae las piezas, mayormente tenemos problemas porque el cliente las compra en internet, por lo que diga internet y las referencias. Y en este caso le estábamos montando lo que es una raviza aftermarket de este reemplazo. De estas que vienen bien bonitas, bien escondiditas. Pero en este caso en particular, el carro es 2005-2006 y teníamos problemas con que el carro le montamos la raviza y no prendía. Pues cuando chequeamos, pegamos las señales de positivo, negativo, del camsensor, del crán y todo, nos percatamos de que cuando vamos adentro en el carro, el carro, la raviza no era del carro. Pero cuando venimos a este bloc de aquí, principalmente, si ustedes ven, van a ver que hay cables que entran aquí y no salen en el otro lado, que está el ladrillo del dash. Pero en especial cambian las posiciones de lo que es el camsensor, el crancensor, más, ¿verdad? O sea, no, hay mucho. La cuestión es que los blocs son iguales, caen igual, pero los pines están totalmente cambiados. Más de 20 pines fuera de posiciones. Y nunca va a prender. Entonces... Para que tengan una idea, disculpa Manolito, te interrumpa. Estos carros tienen muchas señales que son digital, no análogas. En el 2002-2004, por ejemplo, el Speed Sensor lee este análogo y en este carro digital. O sea, Manolito se tuvo que encargar aquí entonces de buscar este... Buscamos los dos diagramas de las ravizas que están aquí. 2002-2004 y 2005-2006. Y por esos dos diagramas, dejarnos entonces llevar para intercambiar todo esto que está punteado, según él iba, punto por punto, cambiando cable. Mira, por ejemplo, en este bloc, en el 23-24 tiene estos cables y acá no lleva cable. Ah, exacto. Entonces hay que sacarlos y encontrar su posición original en el 2005 y hicimos ese cambio. Entonces, adicional a eso también, la raviza que usted compra, Aftermarket, los colores de los cables no son los mismos que original. So, que tú te tienes que certificar mil por ciento de que cuando quitaste un cable, lo pongas en la posición que es, porque si no, después no te vas a acordar qué color de cable pusiste en dónde y vas a tener un revolú, un espagueti. Incluso, como esos son colores sólidos, muchos colores se repiten. Hay, al amarillo hay uno en el tipi. Sí, mira, si ven aquí, mira, cable amarillo, cable amarillo, sin línea, todo. Después van a ver cable blanco, mira, cable blanco tenemos uno aquí que se eliminó y tenemos otro cable blanco acá que se está funcionando y hay otro cable blanco por aquí. Hay muchos cables que se repiten porque esto es un fabricador que lo hace ya al por mayor con unos cables, pues mira, mira, si ustedes ven aquí, mira, dos cables blancos, dos azules, uno azul clarito, dos rositas, dos marrón. O sea, y pues es un trabajo bien tedioso. Hay pines que quedaron afuera porque este modelo no utiliza ciertos cables y entonces yo ahora me voy a encargar de eliminarlos y taparlos, pero por eso es que hay unos que están ahí en el aire. Así que finalmente hicimos una revisa, hicimos, no suena corillo, Manolito hizo de una revisa 2002 al 2004 para 2005, 2006. Ahora vamos a ver si funciona. Ahí tenemos el carro. Cero Chekenji. Cero Chekenji prendiéndola. Trabajando perfecto con su computadora K-Tuner que la trabaja Manolito. Bien, Manolito, ¿qué estamos trabajando ahora? Ya haciendo unas terminaciones de unos cables que faltaban para que funcione hasta la reversa. El lock-up de reversa de este carro al 6-6 cambio, los serie K tienen lock-up de reversa para que si va moviéndose el carro a la que hace una milla hacia el frente, él loquea la reversa y el cliente no pueda pasar la palanca hacia el lado derecho para que meta la reversa, porque si va corriendo, en vez de ponerse esta, puede poner reversa. So que también estaban cambiados los cables en la revisa. Manolito buscó dónde va cada cable y se intercambiaron. Y ahora sí, ya la reversa está funcionando, el lock-up de reversa. Así que después que Manolito termine ahí, vamos a darle un test drive en el carro en la calle para que vean de que no va a entrar reversa y que va a estar todo funcionando, ver que las millas funcionen y todo. Bueno, aquí lo tenemos ya completamente funcional, el RCX. Vamos a ver, ya le modificamos la revisa completa, ya la pineamos todo. Vamos a ver si ahora sí marca millas. Ahí lo tenemos ya, marcando revoluciones y todo. Millas. Esto fue una revisa de 2002-2004 convertida a 2005-2006. Completamente funcional. Bueno, y por acá continuamos trabajando ahora con el Miata. Seguimos en el día de eléctrico. Ahora estamos aquí con Gary Tech, que está trabajando lo que es la revisa del Miata. Están ya, como ven, alambrando todo lo que es la FuelTech 450. Todo aquí, estos son los outputs y los inputs. De aquí estamos sacando lo que va a ser corriente y señal para los inyectores, para las bobinas, gran sensor. Así que Gary es el que va a estar aquí, a cargo de la revisa. Así que vamos a ver, vamos a ver a Gary trabajando. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, aquí ya tenemos parte de la revisa del trabajo que ha hecho Gary. Ya tenemos aquí las cuatro bobinas alambradas, tenemos los inyectores alambrados, tenemos el TPS, tenemos el VTEC, CRAN Sensor, el VTC, que viene en la revisa. Tratamos de esconderla lo más posible, ya que en este carro, como se le puso este cobre de válvula, no esconde la revisa de las bobinas por aquí como de fábrica, que esconde entonces aquí la del VTEC. Esto que la hicimos entonces por esta área de acá, para esconderla lo más posible. Así que así se va viendo ya la revisa del Miata, tenemos ahora este canto aquí, que estamos esperando que nos llegue el MySpec para poner entonces la revisa, va a estar entrando por esta área de aquí. Bueno, mi gente, llevo varios días sin subirle video y ustedes me disculpan, pero he estado un poquito mal de salud, así que no hemos podido grabar. También en el taller mucho trabajo, gracias a Dios, de lo que es mecánica regular, los racing, como vieron, se estaba haciendo lo eléctrico del Miata, se estaba haciendo lo eléctrico del RCX, estamos aquí también hoy en lo que es el día de hacer motores. Tenemos este K24, como vieron, este es del Civic SI, que había roto los cuatro pistones, se va a estar ensamblando este motor. Por acá está Sato trabajando este K24 en lo que es la instalación de Sprint Retainer, esto es para una EP3, que vamos a estar haciendo K24, ya tenemos aquí el motor ensamblando lo que son Sprint Retainer, para ponerle BTC 50 grados y bomba aceite. Por acá también estuvimos trabajando el Civic SI, ya este carro está listo para ir al Dino, aunque la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos yendo al Dino con estas, a ver cuántos caballos de fuerza da esta unidad. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos también por acá muchos motores, tenemos en línea motor de 2ZZ, tenemos aquí un motor de XRS, 2ZZ, mi gente, les quiero enseñar algo. Si usted lleva su carro a un mecánico y el mecánico no sabe lo que está trabajando, por favor no le deje el carro. Este cliente, como ustedes si no saben de Toyota, los Toyotas traen unas camisillas en licacín. Esto es un material el cual no se puede borear, ni jodonear, ni nada. Y cometieron el error de hacer este motor a 20 con las camisillas de licacín. ¿Qué ocasionó esto? Que cuando pusieron los pistones oversize, el motor nuevo, todo nuevo, aritos de pistón y todo, el motor salió humeando. Y el cliente me dice, Carlos, es que el carro es todo nuevo, los pistones, aritos, todo. Y el carro humeaba. Cuando me traía el motor, que lo desmantelamos aquí, el motor tenía sus camisillas de fábrica. Mi gente, lo que es el camisilla de licacín no se puede jodonear, no se puede tocar ni nada, porque después los aritos de pistón no le van a sellar. Ese fue el caso de este. Solo que tuvimos que entonces proceder a cambiarle las cuatro camisillas, y hacerlo ahora camisillas de metal, que sí se pueden jodonear. Y si en un futuro tuvieses un daño de arito de pistón o de camisilla, se puede jodonear entonces a 20 o a 40, ya que ahora son en metal. Y esto sí va a sellar con los aritos de pistón. Así que vamos a estar trabajando esta semana este motor de 2ZZ. Para que lo vean también, vamos a estar dándoles un videíto de cómo ensamblar el motor de 2ZZ. Y vamos a estar dándoles un videíto también completo de cómo ensamblar un K24. Así que esos son los próximos videíto que van a ver por ahí a continuación prontito. Bueno mi gente, eso va siendo todo por este video. Un pequeño video para que vean lo que estamos trabajando eléctrico aquí. Pronto viene el íntegra mío. La semana que viene voy a estar trabajando en el íntegra. Vamos a ver si lo llevamos prendido para el próximo evento del JAP, que es el próximo domingo, donde vamos a estar allí con la carpa de Prestige Performance, con el heredero, vamos a estar allí llevando a civil el heredero, aunque no está terminado, pero para que lo vean ya lo que es el sistema, de lo que es el roll cage, lo que se le ha hecho al carro. Vamos a tratar de terminar el íntegra. Nosotros se pidieron ya el tanque de gasolina y las piezas que nos faltan para prender el carro. Vamos a estar alambrándolo esta semana, haciendo todo lo que es la revisa del motor también. Así que vamos a estar trabajando esto esta semana. Tenemos por aquí ya Sato, que terminó ya de montar los trimis de este carro. Quiero antes de finalizar el video, de dónde ustedes nos siguen, de qué parte del mundo ustedes, déjeme saber aquí en los comentarios, de dónde nos siguen, porque pronto voy a estar haciendo un sorteo para regalar unas camisas y unas cositas, y quiero ver en qué manera puedo enviar según el ganador. Así que déjeme saber de qué parte del mundo usted nos sigue, para entonces a ver cómo le podemos hacer llegar esos regalos, porque quiero que poder enviarlo a cualquier parte del mundo. Y para todas las mujeres que nos siguen en este nuestro canal, feliz fin de semana de madre. Para usted que nos sigue, usted dama que nos sigue a este nuestro canal Prestige Performance, gracias por seguirnos y feliz día de las madres. Espero que pasen un fin de semana espectacular. Así que mi gente, eso va siendo todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda suscribirte a este nuestro canal Prestige Performance en Instagram y Facebook. Será hasta el próximo video de Prestige Performance. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!